The Forest of Illusion Volveremos a Sucubus otra vez Vamos a ello Vale Vale, con esto saltamos Mierda, me ha golpeado Vuelvo a decir, se me olvidaba que servía la moneda Pero bueno Hostia Recordar la La no La no sec run Hombre, joder así Ah, vale, claro No, no las Y ya, nos quedan dos Bueno, dos, no Tres pantallitas Porque queda Queda la especial, claro Queda Esta, otra Y la especial Que la especial me acuerdo que era larguísima Era puro plataformeo Es que parece que no llega a veces Tengo 500 Ay Ahí Vale Ahí va Me parece que no salta En serio Dale Cabrón ¡Muere! ¡Ah! O sea, es gracioso verla con las tetas al aire Yo me parto Yo es que me parto de verdad con las tetas al aire No sé vosotros, eh Pero va andando así con la teta en el aire Bueno, este Todo bicho que encuentres Si le Si le enamoras Pues lógicamente te va a hacer el ricolino No cojo eso Ni de palo Ya sabemos lo que va a pasar Si no No queremos que papi y youtube Me Me pego otro strike Que no queda mucho para que me quite El que me pusieron De la manera Más injusta posible Me pusieron un strike Pero bueno Que luego jugaremos a otro De la saga También Ya jugaré a otro También de este Que no me acuerdo como es Mierda, el cuervo Toma por culo ¡Eh! La moneda La monedita Que creo que la castle No sé qué Ha sacado un par de juegos De la misma Bueno, no sé si Será el mismo universo Joder, cómo se mueven las tetas No me pueden decir nada O sea, literalmente No se ve casi No se ve nada O sea, a ver Ves unos Ves Ves globos Globos moverse Pero no es que sea sexual Ni nada por el estilo O sea, no me pueden decir nada Y esto es lo que enamora Si pilla esto a algún personaje Pues que hace el regolino ¡Ay! ¡Que no me dais! ¡Ay, ay, ay! Voy a cuatro ¡Oh! El esquive Se me había olvidado Que podía esquivar así Fíjate Pero me imagino Que ese esquive No valdrá para O valía O valía Si me disparaban Y yo hacía eso Valía Oye ¿Cuando un punto de guardado? No 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 lo cojo Vale Hemos pasado a la siguiente zona Ah, espera Cago Que aquí no había puntos de guardado Hostia Que Diego Y no llega ¿A estas se les podía enamorar? No A estas no A las mujeres No se les puede enamorar Y cabrón Vale Y supongo que A estos bichos sí Pero A las mujeres guerreras tampoco No Cualquier mujer Del juego No se puede enamorar En teoría Las okubus Deberían de poder Pero Deberían, ¿eh? De poder enamorar Pero bueno Por cierto, tengo habilidades Que no las estoy usando, pero habilidades de De mis rivales, ¿no? Pero no las estoy usando, prácticamente Porque al final tengo que abrir el menú Que no me acuerdo que creo que era el cuadrado, el botón cuadrado Y... Y si hago eso Pues tengo que censurar Vale, joder No, será la primera vez que... No, porque tengo muy poca vida Si quiero recuperar vida Tengo que matar al... O sea, tengo que follarme a algún bicho Y aquí no puedo, son todas mujeres No quieren Yuri ¡No quieren Yuri! Podrían tirarme una botella, ¿no? No, pero esa no, tío O sea, de magia no quiero Yo quiero... Botequilla de vida O sea, todo menos magia, tío Nada Vamos, niño ¡Vamos, niña! Iba a decir No será tan tonta como para tirarse, ¿no? Menos mal que la he hecho ahí Un poquito La 12-13 Acabemos Era, era, era imposible Esa zona era imposible ¡Ahora me das la vida! ¡Ahora! ¡Qué cerdo el juego, ¿no? Pero literalmente, qué cerdo, ¿no? Me ha dado la vida ahora Cuando no necesito Cuando la tengo entera O sea, de verdad No me jodas, hombre Que la he necesitado antes No ahora Podría haber hecho esto también Ahora es cuando llego al final Vale, no Menos mal ¡Ahora mira! ¡Mira cuánta vida de golpe! ¡Mira! Dos botellas de vida ¡Venga! Luego me van a golpear ¡Qué re vida! Y no me darán vida Yo es que se ve Se ve venir Se ve venir Se ve venir ¡Vamos! Y yo, ya Y yo Que empezó a tener Casi mil de monedas, ¿eh? De oro El gasto monedas de oro, ¿no? Por eso igual no llego a mil Creo No ¡Jefe! ¿Ya? Hostia, qué rápido ¡Hostia! Es verdad Me acuerdo de esta Con las tetas al aire ¿Cómo no? Hostia Si hace eso Tampoco es muy complicado No, me va a matar No, no, no ¡Venga! A la primera Madrefaque A la primera ¡Venga! ¡Venga! Gracias por ver el video.